¡Oh! 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 ¡Fuerte vamos! ¡Ole! ¡Oh! 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 ¿En cuánto? ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo me sé vi, ando fumando hachichis, ando fumando da gris Y me parece que no hubo un ensín, me trajeron pelo largo de Freddie Mercury de Queen No habla de Romeo si yo soy gratis, y no te haga un deber creativo si yo soy inquilino Los roban de grame del negro en la movida, de rapero no puede, no da la vida Si no trancan esta mierda, cura herida, este habla de una mala sativa Este que hace en la movida, cristal y ando comando toda su vida Este guachiqui dice que es Freddie Mercury porque es un cristal y tacita Yo vine a rapear y demostrar el chifo No contras un pelotudo que es tarde de mal vestido y con pelo de Virgo Yo para rapear no está listo, si parece que viniste a competir después de dos temas Desarco y batalla del friquismo En esta mierda yo la asumo, pelo de Virgo rapeas como uno Esta mierda la hago así, escuchatela solo ¿Qué querés vos así? ¡Varte! En el calcón, es el catorce contra el goma Después dos es uno, coma cuatro Yo rapeo solamente como mensal y vos me copias a mi Porque yo tengo cara de Kendrick Lamarck y vos de Baby King King Soy como Lady, tu Baby me escuchan las Lady Ando escuchando rapos y si querés escuchar y aprender del Insady Que dice que esta baby no puede rapearme, es una Lady Pita el endero en esta mierda, ya te apagas, voy escuchando Lady Gaga y yo Haciendo lo que quiero, pita el underground, son buenos enteros Hay que rapero, yo no copero, guacho con los respetados, no es un paso el suelo Hermano yo ocupo el suelo porque es para los lesionados Porque hablaste de Gaga y yo te dejo más Gaga que Perú contra Gaga Hermano yo como Real Madrid, ento rapeando, fumando G Y yo nunca voy a estar habitando un gris Negro o blanco, hermano, así Hermano, así Blanco o negro, yo gris, corta o guachillo Que quiero rapear, es una directriz Este tipo de rapero, Diana Carlson, antista Tengo los estilos, la rama de Estrella Este tipo de rapero, una de botella Que querés hacer, que ya te de ella Actualizante, guacho, ahora son tres estrellas Primer consejo que te digo, dejar de rapear y pensar como simio El segundo, querías que no me bardé a mí, si vos no tenés ni un patrocinio Y menos cuando a mí me venís a tratar de que vos somás niño Sabiendo que vos tenés la ciudad de Burruchaca, hecho de Ronaldinho Vamos con un rap underground, no encontrar los monos Vine solo, sin patrocinios y sin amigos Y después de eso ya que aún me voy yo Con todo, no puedo hacer Rap underground, guacho, la verdad Se lo destrozí Píta la underground, yo doceco con un coloso Deja de tomar agua, guacho, que está nervioso ¡Bien! Venga, 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 la verdad es la última ¡Bien! 3, 2, 1 Réplica Las recibas son 4 Si alguno de allá se quiere acercar para este lado Venga, venga para esto por acá Vamos, ahorita conmigo gente, vamos, dale 4, 4, 3, 2, 1 Esta es grande, esta mierda la voy a sufrir Me muevo y estás quieto porque domino el terreno Así de corta lo hacemos De nada es 15 De 14 le ganan a un nene de 15 Este vago es cualquiera Más le de que yo soy nervioso justo teniendo esa carimpera Si te está moviendo más que mi abuelo Después de que le quitaron la silla de rueda Tu abuelo le quitaron la silla de rueda que eres inmen Después de esto te la prestan, nada te la vas a usar Dime la negra, no te vas a excusar ¿Qué querés hacer, guacho? Tu rima me hace vomitar Porque mi rap es paralírico En cambio vos te dejo como KD, paralítico Che, hermano yo soy más mítico Rapeo de acá y me voy a rapear con pex y híbrido Con pex y híbrido ¿Qué mierda de ese guacho? Vos decís que sos paralírico Te vas paralítico Este es un nocao crítico Hijo de mi puta, no rapeas como lo típico Hermano, este se distrae Como rapea parece que una combinación de recen con Brian y Ibai Me caigo pero no se me cae Vos estás más gordo que Ibai Más gordo que Ibai Prima del cuerpo paso ya hasta una banda en el freestyle Dejan hablar de mi aspecto, de mi cuerpo Que sos de muestra que estás muy flaco de argumento No insultes a los gordos, no insultes a los flacos No insultes a los bajos, no insultes a los altos Lo único que escuché es pedazo de guanaco Que lo dijiste solo con cara de que si no la pongo me mato Última fecha, de la janta pongo de ese que yo te saco Me dice guanaco y vos llevas cumpliendo como cinco veces Con la estructura abre y expresa a veces La que vos no sé por qué no sabés de esto, de rápido en jefe Pero vos sabés por qué conmigo escupo palo muerto Ninta que vivo por los míos Si escupo es porque yo vivo para arriba Como el Diego en la fiorito ¡Liste! ¡A la cuenta de... ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos de vuelta, vamos a volver! ¡Gurado! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a volver!